todos, y especialmente a Henry. Señoras y señores, estamos en el martes donde Castelete Parques, y por supuesto. Siempre. Totalmente en. Ay, bien fuerte, ¿Hablas? Sí, sí. Sí, bueno, también saludamos a las personas que se unen a la transmisión en vivo a través de Instagram de Ole El Salvador, que están teniendo una perspectiva diferente de este juego, ¿Verdad? Así es. Bueno, vamos a compartir todos acá. Y me imagino que ya chicos, chicas, están preparados para este matemáticas, atención. ¿Cómo no? Producción, arrancamos con quién? Espece, reíces, está en casa ahorita. Comience el equipo. Que comience el juego. Como so, que comience el juego. Ay, no. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, un dos. Perfecto. Cuatro. La que está más emocionada es, sin duda alguna, Selena. Siete. Catorce. Arrancamos, son treinta segundos para responder y arrancamos de esta manera. En el aeropuerto aterrizan tres aviones cada veinte minutos. ¿Cuántos aviones aterrizan? Mira, sesenta minutos. Ahí lo tienen. En un aeropuerto aterrizan tres aviones cada veinte minutos. ¿Cuántos aviones aterrizan cada sesenta minutos? O sea. Ya te tengo la respuesta ahorita. Claro, tengo la respuesta yo también. Sí. Sí, mire, Lore, en el aeropuerto aterrizan tres aviones cada veinte, entonces súmele veinte, veinte, veinte serían tres, tres, no, cinco aviones. ¿Cada veinte? Ajá, cada veinte aterrizan tres, entonces cada sesenta. Serían, ajá. Si no le dieron. No, porque cada, mire, cada veinte son tres, entonces si le fuma cuarenta son cinco. No, tampoco. Bueno, de hecho. No, si le dieron la respuesta, Edwin la sabe. Para sesenta, te lo cuarenta, dos. Aterrizan nueve. Nueve aviones aterrizan. Nueve aviones. Hasta yo lo sabía. Es que no soy bueno, ey. Es que no soy bueno, ey. ¿Cómo le dieron? ¿Cómo le dieron? ¿Cómo le dieron? ¿Cómo le dieron? Luciano, si en veinte minutos aterrizan tres, ajá. Y te está preguntando en sesenta cuántos, entonces, ¿cuántos aviones? Si tres en veinte y en sesenta minutos hay, ¿cuántas veintes hay? Veinte, cuarenta, sesenta, tres, entonces el mítico que se vea tres por tres, nueve. Nueve, ¿cómo no? Me emociono con esa explicación de Edwin. ¿Cómo no? Ay, yo pensé que era un avión. No, Lore, le dije tres, ajá. No, pero era tres. Yo pensó que era uno. Con treinta segundos hay presión. ¿El problema? Hay presión. Pero, vamos, va a ser presión. Se sienta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, vamos con, ok, atención. A mí, va. En un cine hay cincuenta y cuatro hombres. Uy. Setenta y cuatro mujeres y doce niños. ¿Cuántas butacas se han quedado libres si el cine tiene trescientas butacas? Fácil, lo resumen. O sí. Oye. Cincuenta y cuatro más cincuenta y cuatro más doce. Ya lo tengo. Yo también. Seis. Y una. Eso es hermoso. Cincuenta y cuatro más cincuenta y cuatro más doce. Sí, está bien, está bien, está bien, va bien, va bien, va bien. Résterle los trescientos. Va bien. Eso. Al revés porque te va a ver negativo ahí, pero está bien, pero está bien, está bien, dale, dale, dale. Dos cincuenta, ajá. No, active. Sí. Résterle los trescientos, vaya. No, pero va bien. Atención. Ay, no, no. No, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. ¿Veamos? Veamos. Cientos sesenta. Sí, eso es hermoso. ¿A quién me ayudaron? ¡Eso, equipo! muchísimas gracias vamos al próximo atención en el cuartel hay cuatrocientos veintiséis soldados han llegado trescientos dieciocho soldados más y se han ido veintiséis cuantos ahora y le resta veintiséis cuatro veintiséis cuatro veintiséis escucha restale esto a esto y sumale esto aquí le quitas esto que lo haga él no hay que ayudarme serían serenito 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 no 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 la respuesta es ah si si perdon mirame vaya rapido atención aquí tengo la respuesta ya la respuesta era atención setecientos dieciocho soldados mi querido yo me equivoque me equivoque el padre de juan entregó diez setenta y cinco de dólar a cinco hijos cuantos le tocó a cada uno ajá ah ya a sus cinco hijos ya sé cuánto es ya sé cuánto es es la división 10.75 le tocó 2 ajá 2.75 entre hacer la división entre 5 no puede 5 por 5 la tiene Sedgwick 5 por 5 es 50 6 7 por 5 es 50 5 por 5 es 50 5 por 5 ajá ajá 30 5 por 3 5 por 3 15 20 5 por 2 5 ajá vení 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 les tocó 2 días así es cuenta dijo 5 por 5 es 50 ¿buantos? sí fué de tiempo, está bien pero en dime cualquier cosa mientras os está de manera por primera vez F include entonces ocho docenas y tres unidades es igual a noventa y nueve muy bien mi querido ocho por doce son noventa y seis más tres unidades noventa y nueve saludan a mi hijo que los está viendo hasta chinameca se llama adalberto un padre tenía veintinueve años al nacer su hijo cuál será la edad del hijo cuando el padre cumpla sesenta y ocho años nueve por nueve nueve lo tienes vamos a ver el ejercicio ya sé cuál es digamos si le ponemos el nueve más nueve dieciocho llevamos una tres cuatro cinco seis es que me pongo nerviosa veintinueve si le ponen el doble no pero cuál será la edad del hijo un padre tenía veintinueve años al nacer su hijo cuál será la edad del hijo cuando un padre cumpla sesenta y ocho años una resta entonces le restas sesenta y ocho si cuando nació que tenía veintinueve años el papá correcto 29 por tres pone ahí vaya 29 por tres ajá por tres veintisiete llevo dos tres tengo una respuesta es que lindo yo la tengo treinta y nueve sí era la cima era la cima porque te dice ajá nueve no veintinueve cero treinta diez cuarenta treinta treinta si mi sueldo es de dos mil cincuenta dólares al mes cuánto ganaré al año hasta se cayó cuánto ganaré corre tiempo saludos al profe de matemáticas que ya lo tenemos acá en nuestros estudios saludos a mi profesor también de matemáticas mejor me reservo el nombre porque va a estar jalándose los pelos el señor Martel me mira ya y a la chingi fue maestro de la chingi saludos al profesor Ábrego ahi está bueno saludos al chinchillo hey toda la gente del Cristóbal sabe quién es el chinchillo dicen que no se escucha Lili Ulloa dicen que no se escucha va ahí está ve dicen que no hablen cuando digan la pregunta respuesta sí ahí está calientita calientita Lorena respuesta veinticuatro mil seiscientos dólares doscientos dólares más sí está bien muy bien es que ya iba incluida la guinaldo muy bien ¿cuánto ganar pasa? saludos a ti veinticuatro mil seiscientos eso está mal difícil está mal difícil todo cero de más ¿qué va? ¿qué va? ¿vamos Lucho? sí pero bien vamos rapidez bueno vamos Lucho vamos a ayudar vamos a ayudar vamos a ayudar arrompamos con la otra producción démosle pues démosle pues al mal paso un comerciante recibe cuatro pedidos de cuatrocientos noventa y cinco botellas cada uno habiendo efectuado dos envíos de ochocientos setenta y seis botellas cada uno ¿cuántas botellas le quedan aún? cuatrocientos noventa y cinco por cuatro primero sí dale le da bien porque ahí está más claro uff ¿qué más? saludos a Argentina cuatrocientos noventa y cinco así es complicadísimo ni tanto mi querido Tony pero ahí vamos ¿cómo no? ¿cuatrocientos noventa y cinco? ¿ treinta y seis? ay padre llevaba aquí ¿vea? ¿levas tres? ajá ¿dos? ¿por qué? ajá entonces estarían no te entiendo ese es el número te voy a borrar ay no Luciano hacerlo bien cuatrocientos noventa y cinco ¡ay no! eso está matrimiento no quiere más ahí en poco si yo me tiene sietecientos noventa y cinco ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! lo íbamos a hacer bueno después ya nos quedó cuatrocientos noventa y cinco cuatrocientos noventa y cinco por cuatro porque son cuatro pedidos son la cantidad de cuatro por cinco de mil novecientos noventa y cuatro por nueve treinta y seis treinta y ocho llevas tres cuatro por cuatro dieciséis más tres diecinueve diecinueve mil novecientos sesenta ajá ocho aquí corazón ¡me regañen hombre! este quedó en valor de catorce me regañen ¿por qué se ha puesto la respuesta, Iago? esta respuesta treinta y seis treinta y seis doscientos veintiocho sí, ¿verdad? seiscientos veintiocho doscientos veintiocho ahí lo tienes, mi querido Lucho ¿verdad? cuatrocientos noventa y cinco por cuatro creo que ahí está el error ¿a dónde? si fueran quinientos por cuatro para dos mil recibe cuatro pedidos de cuatrocientos noventa y cinco de ellas ochenta el borrador uno habiendo efectuado dos envíos ah, Lucho tenés que restarle dos veces ochocientos setenta y seis ¿ok? Dice, si la quinta o sexta parte de los ciento veinte alumnos de un colegio practican deporte ¿cuántos practican deporte? si la quinta o sexta parte ¿cómo vemos? la quinta o sexta parte veinte veinte fácil, dice aquel espérate lee bien, por favor, mi querido Henry ah, perdón, perdón son cien si la quinta o sexta parte es sí, son cien correcto, mi querido Henry era cuestión de analizarla ¿cómo es esto? ¿cómo es? Henry, explica esto es que mira si dice si la quinta o sexta parte aquí te dice que tenés que dir en seis ciento veinte ajá seis entre ciento veinte ciento veinte son veinte ajá ese es el diez por ciento entonces eh multiplicas veinte por cinco cien y esa que arregla el de matemática qué regla se ríe el Antonio Antonio va a ser el último Antonio va a ser el último esto está buenísima mi querido Henry Hidalgo dice un número elevado al cubo ¿qué exponente tiene? ¿y esto qué querés que te diga? un número elevado al cubo ¿qué exponente tiene? te la pregunto analizalo, analizalo por eso por eso un número elevado al cubo o sea lo multiplica por ti mismo más no, no te digo ese resultado por tres por otro más no, pero qué respuesta crees que te demos porque un número elevado al cubo ¿cuál es el referente que tiene arriba del número? ah, este el cubo es este es correcto mi querido Edwin 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 ¿qué respuesta crees que te dé? ¿qué valor tiene el cubo? 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 дорогoso no la está ignorando está ocupado está concentrado ¡qué opinión de valores al cubo! ¿qué valor tiene el cubo? ahorita estaba en modo matemática ¿qué valor tiene? ¿qué exponente? es que sí se llama darriba ¿a este producto de matemática? va vas pasándose va Pasándose Gracias Anthony, el de honor El de tu generación ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? También lo puedes seguir en Instagram ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Eso es ¡Qué mamalo! ¿Qué pasó? ¿Otra cosa? ¡Pausa! Ya venimos y al regresar ¿Cómo hacemos si nuestros hijos No saben matemáticas? ¿Cómo le ayudamos? No se lo puede perder ¡Auxilio mamá!